Teníamos un programa, pero obviamente con contenidos de valores y en este caso, en esta oportunidad, yo quiero que le demos la bienvenida a la licenciada Carolina Álvarez psicóloga, bueno, quiero que... Bienvenida, Carlos, bienvenida Hola, ¿cómo te va? ¿Tati, cómo estás? Un gusto, gracias por venir Ay, bueno, me encanta, me encanta Bueno, con ella quiero que tratemos, que ella nos cuente, nos explique lo que es un tema por ahí, es muy delicado y quizás evolucionó o se vio más en gente o no es tan común, el tema de la frustración post pandemia debe haber cambiado un montón debe haber notado más, como también la ansiedad Sí, 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 un mucho aumento de ansiedad, de ataque de pánico, de sensación de asfixia de sensación de muerte, bueno, la verdad que la pandemia trajo también, digamos toda esta sintomatología que fueron apareciendo, que si bien es cierto, son como esperables, ¿no? porque las personas de la situación de tensión o de estrés pueden reaccionar así, digamos no es que estamos enfermos todos, sino que, bueno, tenemos reacciones esperables ante la situación esta entonces, bueno, lo recomendable es recurrir a profesionales o a cursos, talleres, digamos que te pueden tener como un efecto terapéutico, pero cuando la cuestión es como más interna como que no pasa la ansiedad y no lo puede controlar sí, recurrir a profesionales es lo ideal, digamos como podría uno darse cuenta que estás en un estado y no en algo momentáneo porque cuando ya, yo me imagino que llega un momento en el que te das cuenta que pasan mucho tiempo y sigo sintiendo lo mismo y me empiezan a brotar nuevas formas de actuar, de expresarme, de ver las cosas todo se modifica a través de la frustración sí, 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 se modifica mucho porque en realidad, bueno, la situación de pandemia generalmente ha sido una situación frustrante fue una situación de desprenderse de los proyectos de largos plazos, de mediano plazo y reorganizarse bueno, hay personas que no es un poco más fácil, a otros no es un poco más difícil reorganizarnos en el momento en la vida misma entonces, eso es lo que, digamos, las dificultades que hubo porque, digamos, la sensación de frustración, de que no puedo, de que soy una inútil, que no puedo hacerlo claro, son esas conversaciones que no, no, no o esas autocríticas negativas hacia uno mismo no nos llevan a ningún lado positivo claro, no nos llevan a ningún lado pero, digamos, de alguna manera escucharnos de alguna forma hace como que empecemos a buscar otras opciones no, bueno, no es tan así vemos qué hacemos y también la otra es estar siempre vinculado con nuestros pares nuestros amigos, nuestras amigas nuestros vínculos afectivos de tal forma de que nos puedan ayudar y que sepamos que no somos los únicos que estamos en esto pero sí somos los únicos en nuestra situación pero podemos resolver las cosas de otra forma, ¿viste? como que somos nosotros dueños de nuestra vida así como nos pasan cosas que decimos bueno, esto no lo puedo cambiar porque una pandemia vos no la podés manejar pero sí podés manejar lo que es cómo sentir, qué hacer claro por ahí hay gente que le despertó el tema no solo de la ansiedad, sino el tema de vivir y sentir la frustración y más que nada se ve cuando lo sentís económicamente la mayoría, no sé, quizás hay otras más pero lo más notorio son en los negocios en la economía familiar creo que es el punto que dispara más al ver y notar la frustración bueno, vos sabés que relacionando con ese tema siempre digo, ¿no? porque llegan al consultorio las madres preocupados por sus niños en un sistema educativo que empieza a funcionar como si nada hubiese pasado y cuando los niños también son parte integrante de la familia y también atravesaron por situaciones de aflicción tal vez de desmotivación, de tristeza de pérdida de familiares a los niños que son les llegaron o les llaman hasta la actualidad niños pandémicos que empezaron que son tan chiquitos y empezaron jardín, escuela primaria a través de la virtualidad y pasar a presencial fue como un golpe para ellos que por ejemplo voy a sacar de la vida cotidiana misma que a mi hijo, por ejemplo le costó relacionarse con niños acostumbrado al encierro al estar con adultos no sabía cómo relacionarse con los propios niños claro entonces yo decía y no era mi hijo cuando te juntas con otros padres todos te dicen lo mismo todos están en lo mismo sí, yo creo que hay que tener mucha paciencia digamos en el aprendizaje también un niño de primer grado claro de segundo grado que está empezando digamos con todas las operaciones con todo el lengua lo de lengua lo de matemática por supuesto que sí aparte el mundo adulto estuvo como muy así desmotivado claro porque no podían salir no podían hacer los negocios que tenían o la cuestión independiente que tenían no funcionaba bueno todo eso los niños lo absorben lo perciben lo sienten o sea sentir un padre que está irritable que no lo soporta que no bueno son cuestiones naturales también nuestra digamos ante la frustración de un de un negocio que no fue que no camina que no es bueno entonces tampoco podemos ser felices estar felices las 24 horas o contentos y bueno todo esto también repercute en los niños entonces yo digo el sistema educativo no puede hacer como que nada ha pasado y que les exigen que no sé que tengan 9, 10 o los padres mismos ¿tienen alguna materia los niños en donde vean algo de por decirte algo emocional tocar temas emocionales no ¿no? no, no, no algunas escuelas tienen gabinetes ¿no es cierto? que la verdad que bueno ellos hacen transitar la palabra hacen como dibujar como que expresen los niños qué situaciones pasaron cómo la pasaron bueno todo eso ayuda para que deje de focalizar su atención en esta cuestión que le preocupa y focalice su atención en el aprendizaje por ejemplo bueno los gabinetes dentro de las escuelas son una gran ventaja el tema es que muy pocas lo tienen ese es el tema se había hablado en algún momento de que existía la posibilidad de que se vea o aprendan los niños un poco de inteligencia emocional no sé en qué habrá quedado eso ojalá sí era un proyecto de ley pero en realidad también digamos las emociones las manejamos todos los días también digamos sobrecargar al docente que tenga que estar o sea para mí tiene que haber como tipo gabinetes o equipo interdisciplinario o cosas así así como tienen una materia específica para cada cosa ponerla como una materia de inteligencia emocional pero independiente del docente digamos porque si no vos al docente le cargas con todo no tiene que ser un profesional ahí enseñando claro porque si no le cargas con todo imagínate un docente que de repente puede por darte un ejemplo yo soy profesora de matemáticas y que después tenga que dar inteligencia no no como que no por eso hablo de que tienen que ser profesionales del tema que sería creo que es muy diferente todo calmarías un poco la ansiedad de que hay pero en todos lados no teniendo solamente a los niños pero como ellos son el futuro prometedor de nuestras vidas nuestro país hay que enfocarse en eso si igual que los adolescentes también le costó mucho la presencialidad porque también se maneja una situación de agresividad o violencia y volver de nuevo a la presencialidad con todo el tema de bullying todas esas cosas digamos el chico que agredía al otro lo sigue agrediendo digamos y con la presencialidad exactamente no sé por qué el tema de la agresión o la violencia está como más potenciada socialmente bueno uno mira las noticias todos los días y se da cuenta de eso digamos pero socialmente es como que rompieron los vínculos las redes de contención las redes afectivas y están todos sin piel casi digamos sin protección y reaccionan impulsivamente y encima bueno por ejemplo en el tema de la agresión y si te toca detener un hijo vos no sabes cómo recomendarlo que se defienda o cómo enseñarle que se afronte a alguien quien está teniendo todo el tiempo agresión cómo le decís a tu hijo cómo se le dice un niño que sufre agresión de otro cómo le haces ver de que el niño no tiene la ayuda que encima no sé en un lenguaje que él lo pueda entender también es todo un tema los niños si son las experiencias de las situaciones de sometimiento y de violencia que vienen aprendidas de los sistemas familiares que se reproducen en la escuela entonces el agresor bueno lo aprende en la escuela y el niño agredido también el tema de sometimiento la indefensión el no poder defenderme también es una cuestión que lo que lo que lo aprenden dentro de su sistema familiar yo creo que la mejor escuela la primera escuela es la familia y ahí es donde tienen que aprender no a pelear pero sí a defenderse y también a valorarse como tal ¿no? claro y cómo crees vos o sugerís que podemos afrontar con éxito la sensación de frustración no bueno atravesar la frustración la sensación de irritabilidad de enojo es una emoción lógica que tenemos y mejor que la expresemos la expresemos con palabra con llanto lloremos sientamos que estamos en el fondo y podamos salir de ahí ¿no es cierto? sacarla y no censurarla exactamente no reprimirla porque reprimir una sensación de frustración es peor aún llevarla para adelante que afrontarla las estas emociones que tienen que ver con sensaciones más bien negativas en el sentido que bueno la tristeza el llanto la rabia la irritabilidad el enojo son emociones que bueno tienen que salir de alguna forma no de forma violenta ni agresiva pero si tiene que salir expresarla enojarse llorar esos serían los síntomas comunes de la frustración sí claro claro la expresión y además ni hablar que si una persona se siente frustrada o poca valor o valorada no importa en qué campo también nace de que te lleves mal con tu entorno así es claro los resultados son todos negativos sí también eso que digamos los vínculos empiezan a tener como ciertas cuestiones de irritabilidad entonces las personas irritables uno tampoco que se quiere acercar o tiene muy mala experiencia porque reacciona negativamente en el momento bueno algunas veces también uno tiene que aprender como como bueno a darle el tiempo al otro ahora estamos en una familia es mi pareja bueno le doy el tiempo para que se enoje y salga no sé corra vaya a andar en bici no sé a descargar de alguna forma sí y que porque digamos desconectarse del lugar de los ambientes ayuda como a pensar viste a poner a circular el pensamiento porque si no te queda como estancado en el enojo y eso no sirve digamos pero bueno también hay que tener en cuenta que cada uno tiene su tiempo digamos manejar nuestra cabeza caro no no tanto pero cada uno tiene su tiempo o sea uno tiene que empezar a conocerse y decir bueno mi enojo tiene que ver con esto no tiene que ver con aquello me va bien en esto en esto no voy a ver cómo lo hago bueno pero ese pensamiento viene después del enojo digamos de la cuestión impulsiva de querer llorar matar al mundo bueno todo esto igual que también bueno ya quizás sea un tema quizás a futuro tratar pero también se desató mucho suicidio que por ahí no sé no lo vemos comúnmente que lo saquen en los periódicos pero hay muchísima gente con intento o ya con el hecho finalizado del suicidio muchísimo es una gran pena este visualizar el suicidio como un intento de 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 solución a algo no este si si se producen se produjeron muchos y bueno la verdad que bueno este hay que hay que prevenirlos y estar atento a la persona que tenemos al lado la verdad que eso es fundamental capaz que suene como una enfermedad no la pregunta que voy a hacer o del término que voy a usar pero los primeros síntomas que aparecen en las frustraciones cuáles son los más alarmantes que yo tenga que decir no estoy pasando por una frustración necesito ayuda si es la frustración aparece es una emoción que aparece cuando se niega algo de afuera o se proyecta algo y no se da o de uno mismo también en el mundo interno nuestro el tema digamos la reacción ante esta situación es de enojo de ira de llanto de tristeza y bueno puede atravesar por todos esos pasos digamos hasta llegar a la tristeza y llegar al duelo de lo que no fue y de ahí recién poder salir y pensar otras cosas otras opciones porque siempre hay otras opciones digamos excepto de la muerte después todo hay otras opciones tenemos oportunidades nos tenemos que crear posibilidades generar posibilidades digamos por ejemplo nuestra provincia que sufrió un gran golpe con las estafas que hay gente que sintió gran frustración en eso siguen en la instancia de la frustración que vos imagínate es algo que no lo controlas de tener tantos planes a pasar que alguien te los arrebate caes en frustración depresión ese es el ejemplo claro de la frustración grupal social y bueno el reaccionar el hacer las marchas digamos bueno tienen que ver con que hagamos algo no nos quedemos llorando dentro de la casa y bueno de alguna manera es positivo más allá del resultado que se tenga es positivo que salgan a reclamarlo sentir que estoy haciendo algo para también defender lo que me corresponde claro porque si no es como quedar en el lugar del enojo y no poder salir de ahí y a lo largo me imagino que de tanto sostener o guardarse como quien dice tu problema en algún momento va a explotar y salir por algún sí claro el cuerpo se enferma cuando las emociones son reprimidas y no le da no le da lugar a que salga a través de digamos de estos enojos de la irritabilidad de lo que sea digamos este bueno el cuerpo enferma enseguida enferma porque siempre estás se te baja la defensa hay siempre un virus dando vuelta últimamente la gente sentía mucha caro sentía mucha vergüenza por ejemplo cuando hacías una reunión grupal familiar o de amigos sentía vergüenza al inicio de contar que había sido estafado porque el número es tan grande en la provincia de la gente que fue estafada que sentía vergüenza de contar sí yo fui uno de los damnificados a mí me pasó les costaba un montón así sea hablemos de un número desde muy pequeño hasta los alevosos no importa el número sentir que te sacaron algo de lo que vos de lo que te costó exactamente porque no importa como si tuviste mucho menos pusiste poco no importa te sacaron algo claro infracciona la confianza que la gente estuvo en las otras personas digamos imagínate reconstruir la confianza después sí yo creo que sí es una situación de mucho enojo que produce mucho enojo y la verdad que es una situación casi como genera impotencia o sea no puedo hacer nada ante esto o lo que puedo hacer vamos a ver si tenemos a largo plazo o a corto plazo algún resultado digamos viste pero sí es una cuestión tremenda porque porque bueno es un armado social es muchísima gente la que está en esta situación incontable incontable y bueno que uno de verdad anhela que pronto encuentren una solución ante esto y ojalá que sea que dejen solucionado antes que no sé si habrá cambio o no de gobierno o lo que sea pero hay que encontrar una solución lo antes posible no puede ser que los números yo me imagino soy una mortal común y corriente les digo sobre el tema pero si la plata llegó la plata está claro ¿dónde está? como dicen ellos la pregunta yo también me preguntan ¿dónde está esa planta? claro pero bueno volviendo al tema de las emociones pero bueno es un claro ejemplo no dejarla ahí guardada dejarla que fluya sí como quiera sí sí lo peor es reprimirla sí lo peor es reprimir guardarla porque digamos todo eso después termina enfermando romper un plato lo que vos quieras no sé vos ves donde quieras que vaya eso reponen representación ponen la no sé si el plato se le ve forma de bitcoin reventalo no sé pero que vaya por algún lado bueno las redes sociales canalizan mucho esto digamos viste que siempre se ve se lee digamos los enojos el descontento de la gente bueno de cualquier situación digamos no está mal estar informado por ahí el exceso como pasa para todo el exceso está mal sí 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 los excesos y los desbordes digamos no son recomendables pero digamos todo lo que te pueda facilitar el descargo está muy bueno sí excepto la agresión por supuesto y la violencia no pero sí el descargo a través de escribir de hablar de salir a reclamar algo bueno todo eso sí sí claro bueno estamos más que agradecidos esperamos una próxima visita pero para tratar otras emociones bueno porque acá hay mucho que necesitan terapia porque acá hay muchos que estuvieron en el tema entonces espero que les haya servido y te agradecemos por tu visita te esperamos pronto y ya sabés que las puertas cada dos por tres siempre están abiertas buenísimo muchas gracias como todos dijeron acá sos de la casa sí estuve un tiempo haciendo una columna acá en este canal y bueno si vas a enseñar ahí está que vuelva la columna ¿qué pasa? espero que estés libre que no te saquemos pacientes sí claro y te queremos visitar o sacar si queremos tratar sí bueno los turnos se manejan por teléfono sí ¿tenés un consultorio? tengo un consultorio hace muy poquito lo inauguré en el barrio Parque de la Gruta en la zona norte bien sí así carece mucho ahí porque la gente la mayoría se tiene que venir hasta la ciudad sí así que ya no tienen la incomodidad del estacionamiento ni nada y aparte es un lugar como muy tranquilo qué bueno qué lindo caro ya vamos a ir a visitarte entonces sí dale gracias un abrazo enorme gracias muchas gracias bueno ¿qué pasa con tanto? vieron que en una semana sucedieron tantas cosas en el país ya me hace acordar ¿vieron todos los memes? bueno tratemos de reírnos por ahí pero hay cosas que ya desbordan y no nos sacan sonrisas bueno te cuento que el paro del colectivo se levantó la medida porque hubo conciliación obligatoria lo que pasa es que están habiendo hay muchos aumentos no solo estamos viviendo en Catamarca sino también casi todo el país y es que el aumento es demasiado elevado pero la inflación lo demanda el ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria con el conflicto que enfrenta la unión traviarios automotores con la empresa de transporte y el gremio levantará el paro que había lanzado para esta noche en toda el área metropolitana de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires sufrió un aumento del 40% no solo para colectivos y también para trenes eso es justamente lo que hoy me sorprendió cuando veía el número 40% una locura de hecho Catamarca también tiene sus aumentos hay gente que por ahí nos escribe o uno que vive con gente o convive en mi caso con alumnas que quizá te dicen que van a tener que mermar el tema del viaje porque viven lejos y te hablo quizás por ahí no tan lejos que es y se nota un montón el tema del aumento esperemos que ojalá que haya alguna solución para que no lleguemos a esos números elevados alevosos salvo que nos aumenten los sueldos que eso sería un poquito la solución ¿no? vamos a una pausa así de pequeñita y ya volvemos con mascados porque no me cambies ¿eh? y ya volvemos